Vamos a ver, para volver a volver, de siempre así, vamos allá con la rumbita. Y ese que a mí me sobra, para nunca volver, para decir que te vas, y al doblar esa esquina, que tú no sabes llorar, para esto no digas nunca, que no cabe la duda, de que un día te vas. Para volver a volver, tomas vueltos mil veces, para decir que te vas, y al final te arrepientes, deja tu orgullo correr, y caerle y te callas, no digas más que te marchas, no digas más que te marchas, para volver a volver. Para volver a volver, no te marches ahora, de una vez quédate, aquí te faltan horas, y ese que a mí me sobra, para nunca volver, para decir que te vas, y al doblar esa esquina, que tú no sabes llorar, para eso no digas nunca, que no cabe la duda, de que un día te irá, para volver a volver, tomas vueltos mil veces, para decir que te vas, y al final te arrepientes, deja tu orgullo correr, y caerle y te callas, no digas que no te marchas, no digas más que te marchas, para volver a volver, para volver a volver, no digas más que te marchas, para volver a volver.